Buenas a todos, en este vídeo vamos a realizar una tabla de cocina tan chula como esta, pero en este caso es con un río de resina epoxi. Esta resina puede estar en contacto perfectamente con los alimentos, ya que es una resina de uso alimentario, con lo cual viene genial para este tipo de cosas. Vamos a ver cómo lo hacemos y espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer la resina. Vamos a utilizar la resina de ResinPro, pero no vamos a utilizar la resina de ResinPro convencional. Vamos a utilizar esta resina que he sacado nueva, que es una resina para uso alimentario, con lo cual puede estar en contacto con los alimentos. Vamos a hacer la proporción, que en este caso son componente A 100 y componente B 55 y le vamos a echar un pigmento para darle un colorcito, o este o este, darle un colorcito a lo que hacer. Vamos a utilizar nuestro río de madera. Bueno, ya hemos hecho la resina y la hemos dividido en dos vasitos. Uno le vamos a echar este azul y otro este turquesa y vamos a formar un río en dos tonalidades. Es muy importante mover bien la resina y luego dejarla un poco tiempo en reposo para que las burbujas suban a la superficie y no nos queden atrapadas dentro. La muevemos bastante bien durante un par de minutos y luego ya os digo, dejarla reposar un minuto por ahí y ya procedemos a echarla. Bueno, ya una vez que ha reposado un poco la resina, vamos a ir vertiendo nuestro río. Bueno, ya está listo. Bueno, ya está listo. Lo tenemos, pues y ahí está listo. Packo Янstage Ahí está listo. Y lo tenemos que listo. ¿Cómo selling? Sí Pues ください yep So ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?